El neoliberalismo es básicamente una guerra de clases, una guerra de clases sin disguida. Capitalismo, patriarcado y racismo son indisociables en la misma matriz de la colonialidad. El neoliberalismo me parece que es la primera formación histórica que pretende incluso intervenir en la propia constitución del sujeto. Ya no está oprimido desde el exterior, sino que él mismo está constituido en una dependencia con aquello que lo domina. El capitalismo como sistema y particularmente en su fase neoliberal construye también lo tanático. Es un portador de muerte. Hay un punto que a mí me preocupa y es justamente esa relación entre capitalismo y patriarcado. Esa interacción que hay entre lo que es la dominación y cómo el capitalismo necesita del patriarcado para sostener esa dominación. El capitalismo autocracia no es en la que se puede ser desplazada, limitada y, en efecto, overcome en todas maneras. Yo creo que siempre me lloraré para llevar un mundo mejor, una sociedad mejor o un lugar mejor para las personas que vivan. Y nadie dijo que sería fácil. Y nadie te prometió un árbol de rosa. Ahora es la revolución ideológica. No estamos con armas. Y es muy fuerte. Y para eso es importante tener también los instrumentos del aspecto teórico para podernos defenderlos. Y es muy fuerte. Y es muy fuerte. Y es muy fuerte. Y es muy fuerte.